¿Qué es la plataforma de Momentos Online? Así que bienvenidos a Momentos Online. Vamos a disfrutar de una vez con uno de los mejores comediantes de Costa Rica. Con ustedes, Rodrigo Villalobos. Muchas gracias, muchas gracias. Con esa introducción yo estaba esperando. ¿Qué es ese chavalo tan bueno? Muchas gracias. ¿Sos o no sos? No lo sé. Yo creo que sí. Te lo agradezco un montón. Es que bonito tener un presentador tan guapo como Jorge Vindas. Porque uno se da cuenta que uno es feo. Sí, sí. Sí, no, no. Uno se da cuenta que uno es feo porque cuando uno se pone... Yo me puse una camisilla, así más o menos. Y yo, ay, ¿para dónde va? Ay, ¿quién lo vistió? Uno se da cuenta que uno es feo cuando le dicen eso. A Vindas nunca le dicen eso porque asumen que él se viste bien porque es guapo. Cuando uno es feo le dicen eso. Se pone la camisilla. Ya empezó la comedia, ya me voy yo. Está bien, muchas gracias, muchas gracias. De verdad, primero quiero agradecerle a Backeromatic por esta oportunidad. Me preocupó un poco lo que dijo Vindas. Sí, hay artistas que le están pasando mal. Y entonces casi que me hizo pensar que entonces me eligieron porque estoy muriéndome de hambre. Y sí, muchas gracias. Así, las estamos viendo duras. Es difícil. Las crisis no son bonitas, pero nos tocan. Así que muchas gracias. Tengo dos hijos que se lo van a agradecer un montón. Y gracias a los que están conectados. Entonces, vean. Uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que desea. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea porque se puede hacer realidad. Yo, cuando empecé este año, yo mis metas puse. Yo quiero hacer un show en el Eugino Neal para mí solo. Y en efecto, estoy solo. Digamos, no hay público. Muchas gracias. Hay que tener cuidado con lo que uno desea. Se puede hacer realidad, ¿verdad? Pero además, necesito, por favor, que pongan sus aplausos. Que pongan sus deditos si lo están disfrutando, ¿ok? Nunca falta el que pone. Qué malo. No venía con la comedia incluida. Las risas. Está bien, está bien. Tiene todo el derecho que no le guste. Pero, solidaridad, por favor, porque esto es muy difícil. Les voy a contar. O sea, normalmente uno está con el público, interactúa, se ríe. Aquí los camarógrafos están todos serios así, ¿verdad? Entonces, si la pasan bien, pónganle aplausos. Pónganle corazones, estrellitas, todo lo que se encuentren por ahí. Y si a alguien no le gusta, pues pónganle mudo. Y ya ahorita vienen Diego y María, ¿verdad? A mí me da mucha chicha. La gente que se pone, qué malo. A ver quién lo tose. En este momento estamos todos complicados, ¿verdad? Yo entiendo. Yo también soy una persona amargada. O sea, la gente piensa que uno es muy positivo. Porque, ay, los comentarios son tan positivos, ¿no? Es verdad. Yo agradezco un poco al coronavirus. Así ya puedo no saludar a un montón de gente que me cae mal. Nada más que, ah, coronavirus. Más, ya pasaron cinco años. Sí, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Así que mejor de lejitos. De lejitos. Es muy loco porque este coronavirus vino en un momento en el que hay internet. Se han puesto a pensar, gracias al cielo hay internet. O sea, no es como para volvernos locos. Hay gente conectada viendo esto. Hay internet. ¿Qué tal que nos hubiera pasado esto en los 70s? Nos hubiéramos vuelto locos. O sea, o cuando, como mi mamá, que solo había un televisor en el barrio. ¿Se acuerdan? Había un tele en el barrio y había que pagar. Ese éramos todos infectadísimos viendo lo único que hay. Volviendo a los locos. No hay internet. Hay WhatsApp. Hay WhatsApp. Este teléfono está bien desinfectadito. No es para que sepan, ¿verdad? Hay WhatsApp. El problema con el WhatsApp es que el WhatsApp se está paseando en las relaciones. Se está paseando en las relaciones. Es más, usted en este momento agarre a su marido y lo bloquea el WhatsApp, señora. Usted es muchacha, agarra a su novio y lo bloquea el WhatsApp. Mi amor, ¿por qué me bloqueó? Porque te amo. Suena raro, ¿verdad? No entiendo por qué. Sí. Porque esto se está paseando en las relaciones. Hay gente, novias, que le mandan un mensaje a las tres de la mañana. Mi amor, tuve una pesadilla a lo más fea. Y soñé que esto le agarró al coronavirus. Y le mando besitos para que sueñe conmigo. Y uno, ay, madre, qué ratada. Yo estaba soñando con otra, digamos. O sea, uno no decide con qué se sueña. Ahora no nada más se sueña con las cosas. Es gacho, es gacho. Yo tenía una ex que me mandaba mensajes. Así a toda hora. A las seis de la mañana yo me levanto. Y lo primero que uno hace es que uno abre el WhatsApp. Tenía mensajes a las cinco y cincuenta. De una vez, ¡pum! Y yo, pero increíble. Yo decía, mi amor, ¿cómo hace usted para que apenas me levanto? Usted me mande un mensaje. Yo estoy desde antes conectada. O sea, la maestra. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando usted se despierte, yo sea lo primero que usted piense. Ay, qué lindo. Lo que enferma, digamos. O sea, entiende. La maestra es de las cinco y cincuenta. Ah, allá está en línea este cabrón. Ah, qué bonito. ¿Qué espera para conectarse? Ajá, muy bien. Cinco, cuatro, tres. Me saluda ya. Me llamo. Salúdeme. Sigue hablando con esa turra. Sigue hablando. Dos, uno. Bloqueado. ¡Mailo, bloquean a uno! Antes no pasaba eso. Antes uno para marcar. Y le voy a decir a gente que ha nacido en el 2000. Antes para marcar usted tenía que llamar del teléfono público. Es más, a usted lo llamaban al teléfono público. Porque ni siquiera era el teléfono en la casa. Pasaba alguien por la calle y era. ¿Aló? Madre, todo bien. ¿Usted me puede pasar a Jessica? ¿Quién? Jessica. Mamá, qué pena. Es un teléfono público. No, Jessica, pero yo siempre la llamo a esta hora. ¿No está ahí? Madre, no, no. No está aquí. No hay nadie. ¿Usted no me la puede llamar? Mamá, qué pena. Es que yo tengo que agarrar bus y como pasa cada 45 minutos ya me voy. No, no, ya vive ahí cerca. Camino a la parada, ¿le queda? Usted vea. Dos casas para arriba, la 20J. Madre, porfa. Es que ella se me va a ir a la hora de almuerzo. Y solo tengo esa chance para llamarla, porfa. Santo, que madre. Qué bueno. Y se va a buscar a la bonita Jessica. La 20J. Upe. ¿Cómo está, señora? Está Jessica. No, no, aquí no hay ninguna Jessica. No. Qué raro. Madre, no, no hay ninguna Jessica. No, 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 no es Jessica. Es Yérica. Me lleva la porra. Voy, madre. Qué hijo de puta. Vamos ahí buscando. Disculpe, señora. No, no era Jessica. Es Yérica. Hace un momentito. Ya se la llamo. Gracias. Sí, buenas. Usted es Yérica. Sí, la llaman por teléfono. ¿Quién? Ay, no sé. Ay, no me averigua. Es en serio, madre. Madre, ¿quién es? Ay, más que seguro está con la mamá, madre. Dígale, es que la mamá no deja hablar con ella. Dígale que es Catherine, madre. Ya entiende, güey. Jessica. Yérica. Bueno, como se llama usted, madre, que es Catherine. ¿Cuál Catherine? Ay, madre, yo no sé. Venga y conteste esa barra y una garra y le dice. Maestro, ¿por qué está con esa güeyla tan bruta, madre? En serio. Y al rato viene la Yérica en chancletas. Ay, sí, es cierto. Se me ha olvidado. Es que es mi novio. Aló, tú, tú, tú. Ya, salado, chao. Uno hacía fila media hora. Así, en el teléfono público, media hora, bajo el sol de mediodía, con dos monedas de 20 colones. Esas chapotas así. Le pegaba todo el sol, uno tostándose. Tocaba el turno de uno. Y uno sacaba una bolsa de monedas de 20. Las ponía todas. Y detrás, qué huepuche, este me va a marcar. Qué herida. Y uno marcaba. Y le contestaban, pero la moneda no caía. Y uno, está directo. Y uno llamaba a todos lados. China, Japón, con Ichiwake, me dice todo el mundo. Al más atrás, ahí todo histérico. Suéltalo, suéltalo. No es público. Ajá, es público. Se aguanta, papá. Se aguanta. Ese era el amor. El amor tenía rituales. Uno esperaba. Eso era muy bonito. Hoy en día con el WhatsApp todo es una, no sé, una cosa tan rara. O sea, es bonito porque uno puede saludar a la gente, a la abuela que está en la otra casa de lejos. Pero a las chicas les encanta, por ejemplo, poner emojis. ¿Han visto? Por todo ponen emojis. Yo no puedo con los emojis. Yo nunca encuentro los emojis. Las mujeres sí. Ellas vienen y le ponen. Yo tenía una exnovia que me ponía en las mañanas. Pregunta, reloj. Sol, ojos, corazón. Si no, pregunta, reloj. De ahí no me dijo nada. ¿De qué? De los emojis. Es que no entendí. De ahí piense. Muy fácil. Yo busqué en internet, en Google. A ver qué la vara. Sol, corazón. No sé. Que tiene una cita en el cardiólogo, en el oftalmólogo. No entiendo qué es. Y es muy fácil. Es, buenos días, mi amor. ¿A qué hora nos vamos a ver hoy? O sea, ¿dónde está el diccionario? Digamos, como para que yo adivine eso. ¿Me explico? Y los hombres intentamos poner emojis. Intentamos, pero somos muy chapas. Uno intentaba mandar un emoji. Ah, mi amorcito. Y los hombres nunca los encontramos, ¿verdad? Porque las mujeres son más visuales. Pueden ver más colores. Uno va a mandarle un emoji. Las caritas. No, no está aquí. Voy en los ositos. Voy en la taza de café. Y ella está en línea. Escribiendo. En línea. Escribiendo. Voy a la bola de fútbol. Los caritos. ¿Dónde está esa vara? Voy de nuevo. Las caritas. Y ella. Ay, madre, madre. Me está haciendo un buen, mamá. ¿Por qué va a ver? Se llama, Rajao, qué demasiado lindo. Va a ver. Uno va. Ah, aquí está. Yo lo encontré. Y uno le manda a este. Y la madre enojada, mamá. ¿Qué es lo que iba a mandar? No, eso era la carita sonriente. Mamá, qué odioso que es usted. Y uno, ¿por qué odioso? No entiendo. Es porque los emojis los entendemos diferentes. Por ejemplo, para los hombres, este emoji es diferente. Si yo le pregunto a usted, digamos, me explico. Este emoji, ¿qué significa? Por ejemplo, aquí, de los que están aquí, caballos. Este emoji, si yo le digo, mamá, nos vemos a las ocho. Y usted me manda esto, ¿qué significa? Que todo bien, muy bien, exactamente. Si yo le digo, este, mamá, ¿cómo está su mamá? Con la enfermedad. ¿Usted me manda esto? Todo bien. Si yo le digo a Camarofa, de acá, por ejemplo. Mamá, ¿cómo le fue la grabación? ¿Usted me manda este? Pura vida. Para mi novia. Este, ¿qué es como mandarle este? Porque me ponía flaco, te amo, sos el mejor. Y yo. Y la mamá. Ofendidísima. Ofendidísima. Y lo bloquea uno. Nomás, qué guapucha. ¿Saben cómo resuelve uno eso? Con los mensajes de voz. Los mensajes de voz son muy útiles. Es muy útil si uno manda un mensaje de voz. Pero con las mamás, es que las mamás piensan que esta carajada es un walkie-talkie. Le mandan un mensaje de dos segundos. Hola, mi amor. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo están los chiquitos? Se está cuidando. No sale de casa. Y el teléfono. Pelin, 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 pelin. Pucha, me hay uno. Hola, mi amor. ¿Cómo ha estado? Porque las mamás oyen los mensajes así. ¿Han visto? Las mamás oyen el mensaje así. Mami, ¿qué le pasa? ¡Shh! Que estoy oyendo mensajes. Mami, ¿pero por qué lo escuchas así? Que te calles, que no oigo nada. Mami, pero póngaselo en la oreja. ¿Por qué en la oreja? Si el parlante está aquí, mami, en la oreja. Usted se lo pone en la oreja. Y el WhatsApp cambia de parlante. Y lo pone aquí, para que usted lo diga cómodamente. Es más, el WhatsApp bloquea la pantalla. Bloquea la pantalla porque usted no toque nada con su cachete. Es más, el WhatsApp devuelve el mensaje y lo escucha así, todo bien. Pero no. Es más, la mamá le manda un mensaje de voz. Y el bendito candadito, el WhatsApp, ¿en qué momento inventaron eso? ¡Huepucha! ¡Pah! La mamá suelta, el candadito, tome. Veinte minutos, un audio, tome. Descárguelo, ahí está el podcast. ¡Ah, qué diablos! El problema con los mensajes de voz es que uno tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con qué dice y cómo lo dice. Porque en un mensaje de texto usted manda algo mal. Usted dice, ¡ay, dedazo! Pero en un mensaje de voz, usted tiene que tener cuidado. Usted manda todo bien, mi amor. Díselo, es que yo no quiero llegar a su casa, mi amor, porque usted sabe que el coronavirus, mi amor, y si la abraza, y después nos infectamos, y no sé si usted está enfermo o no. O sea, no es que yo piense que usted tiene algo malo, pero es que hay que cuidarnos todos. Y díselo, mi amor, en su casa no son tan limpios. O sea, no es que sean cochinos, pero es que, no, 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 voy a borrar eso, me van a terminar, no, nada más. Tiene que pensar bien qué va a decir, ensayarlo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien, cielo? Mi amor, vos sabes que me haces mucha falta, cielo. Yo te amo y eso es tan importante para mí, mi amor. Pero este coronavirus me tiene muy preocupado, y cielo, yo quiero cuidarte mucho, y yo creo que lo mejor, mi amor, es que no nos veamos mañana. Amor, no nos veamos, en serio, estos días, nuestro amor es más fuerte que la cercanía física. Nuestro amor puede romper el tiempo y el espacio, amor. Así que, estos días que nos vamos a extrañar tanto, y cuando termine esta crisis, nos vamos a abrazar, mi amor, y te voy a hacer esa propuesta que tanto has estado esperando, cielo. Yo sé, no han sido días fáciles, pero quien quita esa crisis, va a sacar lo mejor de nosotros. Te amo, bebé. Ha sido mi gran apoyo, mi amor. Sin vos no haría nada. ¡Huepucha! No está grabándome. Ya la porra, madre. Media hora. Y como dijo, ¡huepucha! Yo no puedo mandar ese mensaje. ¿Sabes qué, madre? Otro día nos vemos, madre. No quiero que me infecte. Adiós, adiós. ¡Huepucha! Mucho, porque también yo digo, estos play, digamos, estos play que están ahí cerrados, y me preocupa que los chiquitos no vayan, pero además, los chiquitos ahora tienen plays tan cómodos. ¿Han visto? Son plays tan bonitos. Los plays de los chiquitos son de plástico. Bajo techo. En el mall. Tienen piso así de hule. ¡Ay, qué bonito! Además, tienen colchonetas, ¿sabes? Para que no se golpeen. Los chiquitos así a metro y medio de distancia. No pueden ser más de esta estatura. Se quitan los zapatos. Cuando estaba carajillo, el play de uno era el play de hierro. El que la hamaca sonaba... Así, siempre había un hule así. Frente a la hamaca. ¡Ah! Ya, el cráneo hundido, ¿verdad? Básicamente, ese era. Es más, el play de antes, si la hamaca estaba torcida, ¿qué hacían uno? Aquí. Suéltelo. Círculo de vómito, ¿verdad? A medio día sin almorzar. ¿Por qué tengo migraña cuando adulto? Y ahí está. Es más, el pasamanos. El pasamanos era satánico el pasamanos. Porque uno adulto, uno tiene que brincar para agarrar el pasamanos. O sea, uno tiene que brincar para agarrar el pasamanos. Un chiquito subía a esa caramba, la escalaba. Pasaba el pasamanos y a la mitad ya no aguantaba. Era, ¡ah! ¡Ya no aguanto! Y los chiquitos, ¡vamos! ¡Dale! ¡Hasta el final! No, no se puede soltar, porque si se suelta, se quiebra la pierna. ¡Vamos! Y ni un chiquito, no. Va el papá con él a la par. ¡Ay, mi amor! ¡Qué carga mi campeón! El vilaje. Ni toca el pasamanos, madre. Antes no. Antes uno estaba... ¡Ah! Llegaba hasta el final. ¡Ah! Una raya anaranjada aquí. Olor a herrumbre. Ese era el pasamanos de carajillos. O, por ejemplo, este, el Benito Subibaja. Ese era terrible. Porque yo siempre he sido muy flaquito. Yo me subía en el Subibaja y nunca he encontrado un chiquito que hiciera sobrepeso conmigo. Pues se montaba, ¡uy! Ya, yo guindando en el aire. Y el vil así. Y el... ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, 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 ta! Y claro, como decimos, porque él estaba en el asiento de madera, uno con cuatro tornillos así, ¿verdad? Hundiéndoselos atrás. Y en un momento uno dice, ¡Ya me quiero bajar! ¿Y qué hacía el huila? ¿Qué hacía? Aquí. ¡Ya me quiero bajar, por favor! ¿Qué hacía? Se hacía soltado el pasamanos. ¡Ah! Subía baja hasta carambada. ¡Toma! El coxis quebrado. Odiaba las llantas de colores. Las llantas de colores me estresaban. Porque uno iba todo confiado en las llantas. Las iba pasándolas. El medio siempre lo traicionaba a uno. ¡Ah! ¡Hijo de pucha! Torcido el cuello. Y además, este sí era terrible. El tobogán. El tobogán era el más alto de todos. Uno se subía. En el tobogán. Uno tenía que tener cuidado porque eran unos perlings. Usted metía más la pata y se lo bajaba así. Completamente. Todas las pindias. Se subía arriba. Con miedo. 15 metros de altura. Ya no quiere tirar. Si no puede bajarse. Porque hay un chiquito atrás de usted. Con la cara en el culo suyo. ¿Verdad? Chiquito. Le falta mucho. Tírese, chiquito. Porque huele a caca, chiquito. Tírese. Y el huila malo del subibaja se va contra la rampa. Le empieza a jalar uno de los pies. Bájese, bájese. Tírese. No, no, no quiero. Bájese. No, no quiero. Se baje. Y lo jala uno. No. Y la lata del medio levantada con un pico así. Uno se desliza. Se cercena la pierna. Y cae en un charco de dengue. Y no morimos de tétanos gracias al Ministerio de Salud. Señoras y señores. Me cae mal la gente que dice el Ministerio de Salud. Cállese. Usted está vivo por el Ministerio de Salud. Gracias al Ministerio de Salud no murió de tétanos. Así que haga caso. Haga caso. A mí, yo tengo que me decir que a mí, el Ministerio de Salud, creo mucho en él. Cae un poco mal. Que sea tan guapo. Mucha sal. Todos los días es mi novia preocupadísima. Ay, es que hoy no he visto la conferencia de prensa. Pero tranquilidad. Eso sale en todos los medios. No se preocupe. No, no. Y es que además hoy solo hablo del presidente. Lo importante es ser presidente de la República. No. Yo, que será la vara. Un día deja el Facebook abierto. Y yo le manda solicitó amistad al Ministro de Salud. Yo, ah, no. Suficiente. Chao. Yo no creo que esta relación sobreviva al coronavirus. O sea, estoy dudando de eso un poquito, digamos. Recuerdo que había cosas que en la infancia de nosotros, los chiquitos no saben hoy en día lo que es ser mandados. Dicen, pero no hay que creer tonteras. Siempre hay que informarse con medios oficiales. Verdad que los chiquitos son un poco menos propensos a sufrir los síntomas. Pero no significa que no se infectan. O sea, igual se enferman. Pero tienen menos síntomas. Lo que pasa es que se confían mucho. Esos chamacos en la calle, no salgan huilas. Me cae muy mal. En otro momento, las mamás se hubieran tenido esa información. ¿Y qué no se hubieran hecho? Vaya, mi amor, usted hace la fila del banco. Vaya, pague el recibo. Dicen que usted es inmune. Que no es cierto. Porque, de hecho, antes sí pasaba. Usted no mandó a un chiquito a ser mandados ahora. Dios guardia. Uno sí. Yo con seis años, mi mamá mandaba a pagar recibos. Me mandaba a pagar recibos con seis años. O sea, vea el cinco de hombres que soy yo. Vean a tomar, a tomar. Para que vean que yo soy un cinco de hombre. Vean, así no es. Me viene a hacer como así, yo así. A los seis años yo era una partícula, digamos. Una molécula. El bosón de Higgs flotando ahí. Y mi mamá me daba. Tome, plata para pagar recibos en el AIA. Así en Avenida 10. Y un gas pimienta por si lo intentan asaltar. O sea, ¿qué iba a hacer yo con un gas pimienta? Muchacho, échese ahí. Por favor, úntense en la cara. Ahí, muchacho, gracias. ¿Qué iba a hacer yo con un gas pimienta? O sea, cuando seamos. Era peligroso. Un mandado que yo diga que mi mamá me mandaron a hacer esto. Mi mamá sacaba la cabeza por la puerta del baño. Yo le digo, vaya. Vaya y me trae toallas. ¿Qué? Apúrese. Toallas. Toallas. Hoy en día uno puede comprar toallas. Hombre, si podemos comprar toallas no pasa nada. No afecta nuestra masculinidad. Somos hombres del siglo XXI. Las mujeres nos han ido enseñando a no creer las mentiras del patriarcado. Ahí vamos deconstruyéndonos de a poquitos. Además porque las toallas de hoy en día son lindísimas. ¿No han visto? Vienen en sobra de colores, con olores, con sabores. Son una belleza, es una cosa linda. Yo a veces digo, vaya. Qué gana de tener mi primera regla para comprarme las toallas de estas. Qué lindas, vaya. Qué gana, qué pucha envidia. Porque las toallas de antes eran las toallas amiga. Eran así de gruesas. El paquete de toallas parecía un paquete de pañales. Era enorme. No caía en la bolsa. No hay que ver, güey, se me hagan algo. Uno se la guardaba aquí, ¿no? Y los pintas de la esquina. ¿Qué lleva ahí, madre? Yo no lo arreglo. Pucha, qué pereza con esta gente. Qué pereza. Es más, la mamá se ponía esas toallas y le cae un motete a esta señora así de lado a lado. De la ombligo al coxi le llegaba prácticamente. Terrible. Ya la mamá caminaba así y todo. Uno venía a jugar bolo y uno, ¿qué papi? ¿Ya llegó? Mami, déjeme en paz. No me jodas. Estoy en esos días. Era difícil. Todavía lo hacen. Todavía la novia le dice a uno, me moran en el súper, sí. Tráigame toallas y no. Está bien, mi amor. ¿Y qué se encuentra uno? Un pasillo entero de solo toallas, con alas, sin alas, con un ultraproteco, mazanilla, para hilo, para cachetero. Más, qué diablos. ¿Cuáles llevo? No, 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 no tengo ni idea. Uno ahí como idiota, una hora ahí. Y uno, uy, mira. Ey, este es ultraabsorbente. Uy, esta le da más comodidad. Ay, mire, qué bonita. Esta viene con promoción y todo, ¿verdad? No, no tengo ni idea. ¿Cuál le llevo? Uno buscando, señora, una pregunta. Si te volviera a hacer toallas, ¿cuál usaría? No, amiga no hay, señora. Esas ya no existen, ¿no? Entonces uno le manda un mensaje, mi amor. ¿Cuál toalla le llevo? En las que yo siempre uso. Acaso yo tengo esa información. Acaso yo me pongo, pongo a hacer toalla, mi amor, para ver. Ay, qué bárbara, qué guapa, mi amor, qué sexy. Esa es su toalla, mi amorcito. Esa es, qué buena, mi amor. Yo no te hago esa información, digamos. No me interesa, no las necesito. Las mamás sí. La mamá de uno puede tener 30 años, de no hablar uno chingo, que la mamá le cumbre a bóxer en Navidad y a usted le quedan. O sea, bóxer, bóxer para Jorge, toquen el cuello. Estos son. Esa medida solo una mamá la sabe. Es así científica. Todavía hay científicos en el centro mundial de pesas y medidas que se están devalando los sesos. ¿Cómo hace la mamá para medir el tiro de un pantalón, la cintura? Nadie sabe, solo la mamá. Porque los hombres no tenemos eso. Uno no sabe. Uno casi no compra ropa íntima para su pareja. Si a usted es un novio, su marido, le compra ropa íntima. Y a usted le gusta. Y a usted le queda. Cuídelo. Valórelo. O sospecha. ¿Qué hace mal con su ropa interior cuando usted no está? Porque uno no sabe. Uno llega como, buenas, quiero comprar unos brasieres para mi esposa. Claro, caballero, ¿qué copa? ¿Cómo así? Estos son, muchas gracias. No, no, no. Pero ahora sí es para la mamá. ¿Qué copa? ¿Cómo así? Toquen el cuello. Muchas gracias. Estos son. Yo no tengo esas medidas. No las necesito. No me interesan, digamos. Es muy difícil. Las mamás sí saben. De hecho, las mamás saben cómo ir al supermercado. ¿Saben cómo ir al supermercado? ¿Saben qué escoger en el supermercado? Yo no. Yo ni siquiera sé escoger el cabrito del supermercado. Yo es como el que sea, mi mamá. Ese no. Está malo. Mami, es un cabrito. Mami, nadie lo está usando porque cree que es. Ay, mami, no se atreva mal. Y uno la agarra y, en efecto, tiene razón la señora. Porque el hijo de puchada con la rueda de chueca va así. Todo el viaje. Y la otra rueda llena de pelos. Entonces uno gira. Uno aquí en esta vara, ¿verdad? Para hablar aquí, ¿verdad? Y toda la señora lo vuelve a dar a uno como. Ese muchacho no sacó licencia, cabrito. ¿Qué barbaridad? Ellas saben. Ellas saben. Al supermercado. Me cae muy mal lo que era que pasó, ¿verdad? Ahorita con los supermercados. De hecho, yo estaba viendo un video motivacional. Era un motivador que decía. ¿Qué papel quieres tú tener en esta crisis? Y yo, papel higiénico. Porque es el único que no hay mi choza. Todo el mundo se volvió loco. No entiendo por qué con el papel higiénico. Todos ahí. ¿De qué están infectados? ¡De estupidez! No, hay que relajarnos. Ser solidarios, por favor. Tengamos cuidado. Ahora los chiquitos están desesperados porque en vacaciones ya no sé qué hacer, mami. Le mandan el trabajo a la casa. Y uno va a decir, tienen que agradecer a estos chiquitos de hoy en día. Que no tenía la mamá que tenía uno. Que la mamá de uno lo amaban, pero es que tenían otros métodos. ¿Se acuerdan? Porque uno tuvo vacaciones de tres meses. La mamá de uno supo el mismo sufrimiento. Tres meses de vacaciones. Uno tenía tres meses de vacaciones. Salía en noviembre y entraba en marzo. Uno llegaba brutititico el año siguiente a la escuela. Pero llegaba idiota, así con el cerebro tostado, pero errumbrado. Porque no tocó ni un cuadro en vacaciones. Además uno no se acuerdan ni los compañeros. Como uno, mami, ¿cómo se llamaba usted, mami? Mami, Vinicio. Ay, sí, cierto. ¿Usted es el que me pegaba? Sí, mami. Ay, sí, qué mala nota. ¿Quiere que le pegue? Digo, está bien. Tome. Gracias, mami. Bienvenida a clases. O sea, uno tenía tres meses de vacaciones. Uno ni siquiera repasaba nada. La niña le decía examen de diagnóstico. Venga, mi amorcito. Venga. Vamos a hacer examen de diagnóstico. A ver si estudió. Bueno. Haga una oración. ¿Qué está haciendo, mi amor? Una oración, niña. No, no, Rodrigo. Es una oración en español. ¿Se acuerda que las hacíamos el año pasado? Haga una oración con la palabra bola. Hágase tu volantada en la tierra como en el cielo. No sé qué está hablando, señor. No sé qué está hablando. Malas exposiciones. Hoy en día hay internet. Los chiquitos pueden viajar a museos del mundo. Ahorita en cuarentena. Conocer el mundo a través del internet. Uno no. Uno tenía que pedirle a Océano Uno. ¿Se acuerdan de Océano Uno? Tiene un mamotreto a este vuelo. Tiene unas pestañitas. Uno agarraba. Y copiaba un párrafo nada más de cada cosa. Esa enciclopedia la mamá duraba cinco años pagándola. Cinco años. Terminaba de pagarla. Había que comprarse otra porque ya estaba todas actualizadas, digamos. Ese no era el Papa. Ese no era el presidente de Costa Rica. Ese país ya no se llamaba así. Uno tenía que ir al bazar. Hola, ¿tienen láminas? El cuerpo humano. Si tome, busquen este ampo. Uno toda la tarde buscando en el bendito ampo. Ahora busque, busque. No, aquí no hay. Entonces busquen este. O en este. O en este. Toda la tarde. Parecía uno que andas buscando los manuscritos del anillo. Dale, dale, dale. Por fin encontrar la lámina. Las pegaba en una cartulina. Y no había plasticoles. Esas carambadas ahí tan bonitas. Uno con goma. Hace aquí con goma. Hace figuras. Y con el sobre de escarcha. Uno aquí. Siguiendo la goma. Y luego la cartulina. Luego. Barría otra vez la escarcha. La volvía a echar. Toda llena de pelos y duñas, ¿verdad? O si no, la regla de letras. ¿Se acuerdan de la regla de letras? La regla de letras. Así. Tenía el alfabeto. Una garraba y la escribía. Todo torcido le quedaba. Mami, ya lo hice. Yo digo, dice. El aparoto circulatorio. Siempre la cochinada. Siempre la cochinada. Mami. A ver, ¿cómo lo va a corregir? Le pongo corrector. Ajá. ¿Cómo si la cartulina es celeste? ¿Cómo le va a poner corrector? No sé. Y le pongo un palito a la O. Ajá. Todas las en mayúscula y una en minúscula. Porque siempre la cochinada. Siempre la cochinada. Mami, ya relájese. O sea, la niña, la profesora sabe que soy un chiquito. O sea, ya va a entender que me equivoco. No, no, no. No, no, no. Usted me hace las cosas bien. Yo guardé uno comido a la par del rótulo. El cartel. Ve a ver si le pego un macarrón en la frente. Porque en la frente se lo pego yo a usted. Ve a ver si le pego un macarrón en ese cartel. Póngase a practicar la exposición. Mami, pero yo quiero jugar bola. Póngase a practicar la exposición ya. Mami, pero ya. Falta un mes. Ya. ¿Qué digo? Usted dice. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo les vengo a hablar del aparato circulatorio. Buenos días, compañeros y compañeros. Yo les vengo. No, no, no. Pero ahora ahí la boca que no la entiendo. Bien. Camina. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo les vengo a hablar del aparato circulatorio. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo les vengo. Pero habla bien la boca que no la entiendo. ¿Tiene una papa ahí metida o qué? Abra la boca bien. Buenos días, compañeros. Buenos días. ¿Va a llorar? Buenos días, compañeras y compañeros. No, no, no. Ni vaya a exponer. Porque el ridículo que hay que hacer usted. Qué vergüenza. Yo voy a hablar con la maestra para que no vaya a exponer. Señora, relájese. Me di a la exposición. Me daba una cartulina con una liga. Dios, guarde. Me arrugué una cita. Otra mamá en la escuela. Nadie me vuelva a ver. Uno se va a aguantar la gana. Es uno. ¡Ah, telescopio! ¡Demos espaditas! ¡Ah, ah, ah! El pobre cartel llegaba todo despedazado. Lo guinaban contra la pizarra. Me voy a volar. Ay, perdón, niña. Me equivoqué. Me voy a poner el cinta. Ahora al otro lado. Toda la bendita exposición en esa vara. Con el masking. ¿Cómo lo sabría a uno? Los dos compañeros más idiotas más. Ustedes sostienen el cartel. Ese es su trabajo en el grupo. Sosténgan el cartel. Lo más aquí. Era toda la exposición de los maes. Mi mamá me dio una antena de radio. Y yo así. En la palabra circulatorio. Este que nos ayuda. También tiene la zanja. Y los compañeros más. Rodrigo, qué chido es eso. Más, préstemelo para exponer yo. No puedo. Mi mamá no me deja. La mamá de uno es una zapa. Que no quiere que ningún chiquito triunfe. Solo usted, mi amor. Solo usted. La niña me dio 10% más por uso innovador de los recursos audiovisuales. Por un palillo. Dios mío, guardia. Le hubiera llevado un láser. Esa señora se vuelve loca. Digamos. Un PowerPoint explota la jupa. Y soy el ministro de Educación. Antes de irme. Quiero. 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 Quiero unas palabritas muy pequeñitas. No, no. No quiero agarrar tono así como de. Ay, vengo a pedir donativos. No, no. Pero nada más. Quiero recordarle a todo el mundo. Y aprovechando ese espacio. Tan importante. Que las crisis no son bonitas. No son bonitas. Nadie escoge estar en crisis. Nadie dice. Uy, qué ganas. Que venga otra crisis. Pero nos toca vivirlas. En este caso es una crisis mundial. A veces serán personales. A veces serán comunitarias. Nadie las escoge. Pero nos toca. No tiene sentido preguntarse. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otros? No tiene sentido. Porque eso nos bloquea. Solo nos toca asumir. Y asumir en efecto. Qué papel queremos tener. Asumir qué quiero yo hacer con esa crisis. Cómo quiero salir de esa crisis. Quiero vivirla desde el miedo. O quiero vivirla desde la esperanza. Porque no estamos encerrados ahorita por miedo. Estamos encerrados. Porque tenemos esperanza. Y porque creemos en nosotros. Entonces no dejemos. Que unos poquitos. De unos poquitos cínicos. Que no les interesan. Cuidar a los demás. Echen a perder lo que todos estamos haciendo. Yo sé que es difícil. Y eso apenas está empezando. Apenas está empezando. Pero si estamos juntos. Si de verdad nos comprometemos. Va a durar muy poco. Y va a afectar a la menor cantidad de personas posibles. Entonces. Por favor. Hagamos lo que hay que hacer. No es tan difícil. Todo es muy fácil. Hace poco yo escribí un libro que se llamaba. Que te vaya mal. De la mejor forma. Y yo jamás me imaginé hace tres años. Que íbamos a tener que aplicar todas esas cosas. Así a gran escala. Entonces. Decidamos desde dónde queremos. Si desde el papel del miedo. O desde el papel de la esperanza. Hagamos lo que hay que hacer. Seamos inteligentes. Tengamos esperanza. Pero sobre todo una esperanza bien inteligente. Y cuando pase esta crisis. Cuando pase esa crisis. Nos vamos a dar cuenta. Qué tan reales eran nuestros sueños. Y es cierto que tal vez algunos. Se van a derrumbar por un tiempo. Pero cuando pasemos de esto. Es cuando vamos a decir. Mis sueños. Valen mucho más. De lo que valían antes. Porque han pasado. Por el fuego de la prueba. Y cuando pase esto. Vamos a poder decir. Tome coronavirus. Y vamos a salir adelante. Muchas gracias por el espacio. Pura vida. Rodrigo Villalobos. Un aplauso digital. Para Rodrigo.